Cinco modalidades, más de 400 deportistas, 16 empresas productoras y exportadoras de flores, una alcaldía, una comunidad, tres zonas y una gran alianza, Azocol Flores y Cafam. El reto por la realización de una fiesta deportiva como parte del bienestar familiar y social de los trabajadores del sector floricultor motivó la realización de las Olimpiadas Regionales Azocol Flores Cafam 2012. Allí se convocó a empresas productoras y exportadoras de flores de las zonas norte, centro y occidente en la Sabana de Bogotá a participar con sus mejores deportistas y competir en las disciplinas de fútbol sala masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino y voleibol bíxto. Empresas participantes y organizadores se dieron cita para el inicio de las justas el primero de septiembre en el municipio de Gachanzipá, ubicado a 30 kilómetros al norte de Bogotá. Con un espíritu fraternal y competitivo, las distintas delegaciones desfilaron por las calles del pueblo en medio de la alegría y colorido de las comparsas y el acompañamiento de la banda municipal, trayecto que les llevó a reunirse en el coliseo. Los actos protocolarios, la llegada de la llama olímpica y el juramento a los deportistas encendieron los corazones de los participantes para dar inicio al certamen deportivo. Y una vez ha avivado el juego, el propósito estuvo claro. Competir por el honor de los trofeos y medallas, teniendo como premisa el juego limpio y la integración a través del deporte. Después de 64 días de competencia, el club recreativo Capam acogió a los finalistas en su lucha decisiva. Calentamiento preliminar, procedimientos en regla, la foto del equipo, el pitazo inicial y a competir por primer y segundo puesto. El ánimo y la alegría de las barras acompañantes se convirtieron en el aliento extra de los competidores, que dejaron en la cancha no solo el sudor, sino la satisfacción de entregarlo todo, hasta el último segundo, para dejar en lo más alto el nombre de su empresa. El coliseo del club recreativo Capam reservó su espacio para la entrega de trofeos y medallas, que esperaban ansiosos para ser elevados y colgados en el pecho de los campeones. Un destacado deportista colombiano, quiso hacer parte del cierre de esta fiesta, haciendo derroche de su talento sobre la bicicleta e integrando aún más a toda la comunidad de Azocol Flores. Los equipos ganadores recibieron con orgullo el merecido reconocimiento a su competitividad y liderazgo en las justas deportivas. Los más altos honores se los llevó la empresa Flores El Ciprés, campeón en baloncesto femenino, fútbol masculino y voleibol mixto. Por su parte, Flores El Tandil, campeón en fútbol femenino y subcampeón en voleibol mixto. Flores Aurora se alzó con el subcampeonato en baloncesto femenino. Agromonte, por su parte, quedó subcampeón en microfútbol femenino. Cultivos Casablanca se quedó con el subcampeonato en microfútbol masculino. Azocol Flores y Capam agradecen a los deportistas y sus empresas por su activa participación. Desde ya, extiende la invitación para hacerse presentes en las Olimpiadas del 2013.